Hola, soy Víctor Tarazona y hoy te enseñaré a preparar esta torta con forma de dedos o fin de la serie Merlina o Wednesday. Taladramos la madera, cortamos el exceso por atrás y vamos a usar unos alambres galvanizados para darle forma a los dedos. Ya puedes ver cómo queda la estructura en la mano. Forramos la estructura con papel aluminio cubriendo todos los dedos y la base donde vamos a colocar la torta. Colocamos un poquito de ganache sobre el papel aluminio para que pegue el cake y lo vamos a ir pegando quequito por quequito encima para tallarlo después. Lo tallamos dándole la forma y entre queque y queque le ponemos también ganache de chocolate bitter para que se pegue. No tiene relleno porque es muy chiquito. Cubrimos con ganache para que pegue el chocolate para modelar. Amansamos un poco el chocolate para modelar. Y luego lo estiramos con la ayuda de un rodillo para que luego podamos forrar la mano por completo. Por atrás pellizcamos y con una tijera cortamos el exceso. Luego solamente desapareceremos las uniones sobando un poquito el chocolate uno contra el otro. Ahora usamos nuestro chocolate para modelar para forrar dedo por dedo e ir esculpiéndolo con nuestras herramientas. Dato curioso, puse mal el alambre del dedo meñique así que lo tuve que cortar y ponerlo nuevamente. Con la esteca o con cualquier stick marcamos las uñas una por una y vamos haciendo unas líneas también. De aquí en adelante vamos a hacer un montón de textura de las manos. Ahora haremos las marcas que tiene en la mano. Como te darás cuenta tiene unas líneas que tienen como unos stitches o unas suturas que iremos marcando una por una. Son varias que van en la mano. No solamente en la mano sino en la parte del muñón del antebrazo también. Ahora viene el momento divertido, es el momento de la pintura. Usamos un poquito de polvo para pétalos color piel y los mezclamos con alcohol, agua o vodka. Con un liner y color rojo vamos a pintar dentro de esas suturas. También usaremos color azul y rosa para marcar las venas y para dar un poquito de color a la mano. Pinto la base de madera con una mezcla de polvo para pétalos negros y alcohol. Y mira que bien quedó nuestra torta con forma de dedos, parece que se va a ir corriendo en cualquier momento. Ahora sí, es momento de cortarla. Espero que este video te haya gustado, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chau.